¿Qué tenemos aquí? El siguiente duelo en la etapa del tenemos tenemos a Potter de SRG contra su hermano Emil de parte de la crew LFT, dos crews queretanas bueno, SRG es más nacional y bueno Potter se integró siendo parte de la comunidad queretana de Smash y bueno esperando estamos listos para transmitir cuando los hermanos quieran jugar ok tienen un breve receso, consultar algunos mensajes, estamos listos, estamos listos y aquí viene viene Joker contra Zelda viene Potter tratando de buscar esas entradas hacia Zelda un poco de disparos, viene el Graf, muy bien logra un poco de daño después de ese Graf, Zelda con un poco más de cautela sabe que cualquier entrada de Joker puede resultar demasiado daño y encargar el Arsene también uy, tratando, buscando con ese upteal algo más Potter conociendo muy bien las técnicas de de Emir, al ser su hermano, seguramente juegan bastante juntos uy, ahí Zelda a nada de meter ese Backer con Sweet Spot solo logra un poco de daño parece que se animaba ahí a meter un upper sorpresivo debajo de la plataforma mantiene a Joker en el aire, tiene Arsene en escena Arsene un escudo ese trade ahí estuvo a nada uy, Potter se avienta hasta el infinito para tomar el stock de Zelda tratando uy, muy bien, excelente aguantando Potter ya no tiene Arsene si una conversión de mil sería suficiente para tomar el stock de Potter sin embargo, Zelda se encuentra en la plataforma de Pokémon Stadium lo cual le pone cierta desventaja contra Joker podría ser un facilitador para combos de Joker Joker entra de una manera más horizontal no aprovechando tanto las plataformas de momento pero metiendo ya bastante daño noventa y tantos por ciento noventa y cinco uy, cargando Arsene Arsene está listo para tomar el segundo stock de Zelda ahí parece el Backer Zaymir jugueteando entre las plataformas con el Teleport el Dash Attack se lo lleva noventa y siete por ciento Joker ya no tiene Arsene gracias a Cristo gracias a Zelda más bien o para Zelda y Zelda tratando de bajar de la plataforma y meter un poco de daño pero Joker ahí spamean un poco los proyectiles suficientes para mantener a Zelda a raya que no se acerque que no haga las conversiones letales ahí hay una una ligera uy estuvo a nada no alcanzó a meter un grab viene el aterrizaje de Zelda casi en el centro de Pokémon Stadium se encuentra una de las plataformas otra vez Potter tratando de cazarla excelente el cancel ahora sí uy qué buen qué buen botazo le metió y viene el Dash Attack de Potter con Arsene de la nada toma el stock ahí tiene un poco de presión 23 por ciento ya queda la mitad de Arsene y ya le está haciendo demasiado daño a Zelda 34 por ciento ya aguantando el elevador de la muerte y el DI de Potter no tiene tanto daño aún y el guardián uy qué bonita conversión ese teleport le quita la defensa a Potter y el guardián termina el trabajo esto está empatado Potter ahora está en la plataforma sufriendo algunos follow ups el guardián lanzando el puño suficiente para comerse el proyectil de Potter parece que se nos lanzaba a hacer Spike Potter regresando con la mariedad muy bien suficiente quita Zelda y Arsene ahora la presión está del lado de Zelda pero no parece que no le mete un forwarder directo al escudo reduciéndolo a una canica metiendo presión con los downtills la patadita el counter uy parecía que lo reflejaba también quería la sabrosura con el guardián aguantando el forward smash resulta en un forwarder uy excelente up desde abajo de la plataforma de Pokémon Stadium sorprende viene el back throw el sniper le avienta toda la carrocería le avienta todos los items todas las herramientas de Zelda todos los proyectiles pero ninguno le da a Potter Potter está listo para tomar el stock con un backer fuera del escenario no ninguno los dos están en el escenario viene el dash attack de Zelda cazándolo con un upper tal vez y el proyectil de Potter acerta viene ese downer guardián la presión está al lado de Potter parecía que cargaba algo más ahí viene el forward throw se lo está fuera del escenario y se lanza hasta el infierno para soltar un backer esto de momento está uno a cero parece que viene un cambio de personajes 3, 2, 1 3, 2, 1 y comienza otra vez volvemos a Pokémon Stadium y ya empieza el neutral la Joker a causar 27% de daño ya en Zelda 36% 41% mientras Zelda solo ha causado 5% tratando de sorprender con ese upper viene el dash attack tratando uy aguantando muy bien esa paciencia suficiente para no cargar Arsenal antes de tiempo viene el backer de Potter buscando buscando tratando de proponer una jugada excelente cancel de Emil le permite brincar de una plataforma a otra Pokémon Stadium un guardián para la presión Zelda cuidando detrás del guardián se reduce en un poco de porcentaje para Potter y muy bien el guardián sale inmediatamente después de ser convocado un poco de daño sobre Potter algo de Novak y ahora Potter tiene a Zelda fuera del stage justo donde le gusta y Jarrida ahí con ese forward smash termina el stock de Zelda Potter ahí aprovechando las bondades de Arsene 32% uy a nada de meterle más castigo uy casi se nos va 71% aterrizando viene el forward el over smash no alcanza a conectar Zelda deslizándose con el optil tratando de romper la defensa de Potter y después meter algún forward el backer Potter hace lo suyo y ya toma el stock de Emil Emil tiene dos stocks de desventaja tratando de acabar el trabajo con un taconazo de esos dolorosísimos cuidado Potter no deja que la princesa aterrice Potter la mantiene en el aire el parry de Emil el dash attack viene el guardián uy estuvo a nada de conectar el upper usando todas las herramientas de Zelda y ninguna es capaz de tomar el stock de Potter excelente forward saliendo sorprendiendo a Potter parecía que podrían haber usado muchas otras opciones pero entra con la más agresiva y es suficiente para tomar el stock de Potter más que solo sembrada diría yo viene ahí la lluvia de backers de parte de Potter para interceptar a Zelda y con un mal día y tal vez tomar el stock 104% 105 uy Potter está dominando bastante este juego Emil tratando tratando de leer al Joker de Potter tratando de castigar de la manera más fuerte posible y quitar el stock rápidamente antes de que Arsene venga Arsene está casi listo Joker solo necesita un hit ahí está Arsene ya está aquí el counter viene el uy no puede ser posible el counter de Joker venía el guardián cubriendo toda la parte inferior del escenario Zelda entra con todo con ese forwarder y Joker ya lo esperaba con ese Potter 2 a 0 favor Potter Emil buscando la manera ahora con Inclin de nuevo Pokémon Stadium ahora tenemos a Inclin de parte de Emil tratando tratando de darle la vuelta a este set que está 2 a 0 favor Potter vienen los backers solo entra uno Potter aguantando en el escudo uno otro viene el otro manteniendo Inclin en el aire buscando uy y venía el spike alcanza Joker a agarrarse desde el infierno igual Emil con su Inclin el parry uy parecía el downmare a Oves más de Potter Potter se avienta desde hasta el infinito barreando el backer de Emil ya esperando ese backer excelente game de Emil ahí cuando Potter trataba de regresar al escenario metiendo presión con los backers sabe que tiene más porcentaje aún así no se da por vencido buscando proponiendo uy parecía el jablock Potter no alcanza a cerrar el stock alcanza a firmar el stock viene Emil Emil con este momentum a nada de spikear a su hermano Potter vienen los tintazos 33% ya uy ese ese grab estuvo a nada de tocar a Potter uy el game Arsene lo salva desde el infierno ese era un game para Joker sin Arsene sin embargo Arsene aparece en el momento más apropiado aquí Emil aguantando Emil aguantando tomando distancia haciendo usando la bomba Potter buscando el last attack el jablock no logra aprovecharlo al 100 con un smash sin embargo ya se resume más de 100 de daño viene el cubetazo en la orilla buscando el two frame vienen los uppers el rodillo solo era un bait para un forwarder sale fuera del escenario está fuera del escenario y ahora desde el centro Potter manda a Kemi a la Blaston viene la bomba para la cobertura Potter un poco más paciente más prudente Emil se acomoda y con todo termina el cierre del stock de momento está a la cabeza con un stock el daño está muy similar un poco un poco menos del 30% y se mueve rápidamente en la plataforma buscando buscando el error de su hermano apareció el spike uy otra vez a Arsene no puede ser salva dos veces seguidas a Potter wow Emil buscando con todo el game siendo ahí un pequeño trade ahí con Joker esperando que Arsene se vaya a dormir uy no sin antes meterle 80% de daño Arsene se va y Emil lo sabe venía al rodillo a nada de conectar y tomar el último stock de Potter Potter dice no es el mío y ahí está Potter regresa no se da por vencido quiere tomar el último stock quiere llevarse ya el set 3 a 0 sin embargo debe remontar ese 100% de ventaja uy se lo quería llevar con ese upper de Rinkling vienen los tintazos 134 143% para más placer lo va a buscar hasta el infierno y se lo lleva 2 a 1 están maneando los escenarios nosotros esperando a que vayan al cuarto juego cuarto juego Inkling y viene Pokémon Trainer de Counterpick sí aquí está sí a Potter le molesta tanto jugar contra esta célula con su Pokémon Trainer que usualmente saca Joker y bueno todo depende ahora de Emil remontar viene Potter el esfuerzo comenzando el juego empiezan los combos Squartos también respondiendo con un 6% de momento 18% ya y empiezan los trades Squartos ya emparejando el juego ya tiene la ventaja viene la aguita para meter presión fuera del escenario y Potter se mantiene seguro en una de las plataformas de Town & City buscando ahí santo Dios que estaba haciendo Emil parecía que le iba a pegar un Forward Smash luego luego pero no se espera buscando la reacción de Potter para castigar con un cubetazo excelente ahora definiendo con el Backer viene el Ladrón viene el Pokémon que a todos nos gusta no nos gusta que nos robe viene el Love Smash y viene la lluvia de Backers Potter sabe que si le pega un colazo se nos va y pega con el aletazo venenoso Squartos ya está en escena un Pokémon bastante rápido difícil de ser golpeado pero a Inkling se las está ingeniendo para hacerlo no le importa lo sigue hasta la plataforma un poco de tinta para meter daño venía el trade ahí no pasa nada un poco de Knockback para ambos y ahí buscando entrar cada uno el rodillo Squartos aguanta Graff y el follow up viene el Spike Ivysor no alcanza cómo darse y recibe un poco de daño en parte de Inkling se mantiene en el aire vienen las hojas navaja trata de mantenerlo a raya uy viene el látigo uy conecta pero no es suficiente para matar a Emil parecía que no Potter muy pacientemente espera la reacción de Emil no se atreve puede soltar una opción en la orilla no apostando por nada más que en su propia paciencia doble backer a nada de llevarse y viene el tercer backer para definir antes del cambio de Pokémon cuidado sabe sabe Mir que está en peligro si se encuentra justo arriba de Charizard movimiento sísmico no forward throw se mantiene Mir fuera del escenario esperando que se reduzca el rango del fuego de Charizard se pone fuera uy aguanta el down smash pero no el up smash de Charizard es cuarto de la hora cambio de Pokémon aguantando ya está entintado bien entintado espero que sea pintura de agua para que se le quite de lo contrario esto le va a meter más daño uy aguantando dos rodillos ya parecían los jams ahora Ivysaur entra en escena Ivysaur uy aguantando ahí este up smash doble upper de Ivysaur doble vulva para más placer viene en el trailer usando las lianas también cuidado ahí que lo puede definir con esas herramientas poderosas uy venía el spy de parte de Potter leyendo la reacción Emil de puro milagro aterriza el parry de Potter Potter castiga ligeramente y a Kemi irá por todo no lo espera después de meter presión con la granada cuidado si lo agarra en la plataforma Potter se puede llevar el stock la bomba para llevárselo para distanciar para meter la presión viene otra vez la bomba aguantando otra vez viene Charizard Charizard puede tomar el stock rápidamente y Emil lo sabe Emil viene otro backer uy buscando el spy ahora debe no debe darle opciones a Potter uy entra entra con toda la valentía Charizard y viene el backer uy el DI de los dioses señores Emil sigue vivo Emil dice no a uno Potter aguantando dash attack no se nos va DI de los dioses una vez más Charizard a la espera Charizard tratando de cazar Charizard buscando las opciones seguras Charizard le está poniendo nervioso aguantando lo tiene el grab que va a hacer lo definirá no viene el backer de Potter aguantando no puede ser el side B esto termina 3 a 1 ese milagroso side B santo Dios bueno no se despeguen ya viene el siguiente combate no se despeguen no se despeguen no se despeguen